Yo soy un vagabundo que conoció el amor que conoció del mundo pero nunca pudo con tu corazón Soy el que siempre reza por tu felicidad pero que tú comés a mi hijo vagabundo por quererte amar Mañana tal vez encuentre más cariño y pienses en mí como el que te ha querido Si quieres volver ya sabes el camino yo te he de esperar porque jamás te olvido Yo soy un vagabundo que conoció el amor que conoció del mundo pero nunca pudo con tu corazón Que se vean esas palmitas y a bailar todo el mundo con Leo Dan y la sonora ¡Santanera! Mañana tal vez no encuentre más cariño Y pienses en mí como el que te ha querido Si quieres volver ya sabes el camino Yo te esperaré porque jamás te olvido Yo soy un vagabundo que conoció el amor Te conoció del mundo pero nunca pudo con tu corazón Yo soy un vagabundo que conoció el amor ¡Gracias! Gracias.